Señor, mire cómo están los pollitos, vea ese Hijo de gallino con la 03 Mire, ahí hay dos machos, creo yo Ese ahí adelante y el otro carita roja, vea Se comía tatucita peleando Mire, señor, cómo están esos Esos son hijos de giro con Hacienda Colón Vea cómo están ahí, vea Vea, ahí hay un grupito que son hijos de la Hijos de la hija de la pinta con el amarillo Vea, ese amarillo grande, ese prieto Ese, los más grandes esos Son hijos de ellos Los otros son hijos De la de Lenín Con el de Pérez Yo Con el prieto Hijo del amarillo, vea, señor Con la pinta Mire cómo están ahí Hay uno más grande y uno más chiquito Que esos son los huevos Esos son hijos de la hija de la pinta Con el amarillo, con el de Pérez Yo Hijo de la hija de la pinta con el de Pérez Yo Con el de Pérez Yo y la hija de la pinta Hay uno que está afuera No es un hijo de la hija de la pinta con el de Pérez Yo